Ya me dijeron que te vieron No eres la misma desde aquel día de enero Cuando dijiste que me querías Pero no como se suponía Me pediste espacio, me pediste tiempo La palabra se la lleva el viento Y tuvo la astia, la lejanía Ahora recuerdo lo que dolía A esta altura puede que me ría Mirando tu fotografía Y tuvo la astia, la lejanía Ahora recuerdo lo que dolía A esta altura puede que me ría Mirando tu fotografía Abrí tus alas y despega donde ya no pueda verte Donde no puedes lastimarme Donde ya no puede afectarme Todo lo que hace que no hace más que dañarme Que yo te quise si te quise en el pasado Pero reviví desde que no estoy a tu lado Y tuvo la astia, la lejanía Ahora recuerdo lo que dolía A esta altura puede que me ría Mirando tu fotografía Y tuvo la astia, la lejanía Ahora recuerdo lo que dolía A esta altura puede que me ría Mirando tu fotografía Cuando dijiste que me quería Cuando dijiste que me querías Pero no como se suponía Me pediste espacio, me pediste tiempo Las palabras se las lleva el viento Y tuvo la astia, la lejanía Ahora recuerdo lo que dolía A esta altura puede que me ría Mirando tu fotografía Mirando tu fotografía Y ahora sí quiere volver Y ahora sí quiere llamar Yo estoy pasándola bien Y tú pasándola mal Te fuiste como hoja en el viento Y tuvo la astia, la lejanía Ahora recuerdo lo que dolía A esta altura puede que me ría Mirando tu fotografía Y tuvo la astia, la lejanía Ahora recuerdo lo que dolía A esta altura puede que me ría Mirando tu fotografía Ah